El destino unió a Iker y Kate, hasta que inesperadamente ella desaparece. ¿Qué secreto se oculta tras su repentina marcha? Alrededor, las vidas de sus amigos encierran alegrías y penas, éxitos y dificultades superadas, sobrevolando con ímpetu el inexorable camino hacia la felicidad. Historias personales que la escritora Mercedes García Siera nos relata en clave actual. Gracias. 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 Gracias.